Nosotros lo feo se llama esta canción y no es una alegoría personal que me hace el equipo de La Patria de las Moscas, que no se hacemos desde La Patria de las Moscas, sino una canción de mano a mano, banda que tiene presentación el próximo sábado, en el día de mañana, 15 de junio, en el territorio, en la Asociación Cultural Arte y Vida de Martín Coronado, partido de 3 de febrero, en la zona oeste-noroeste de nuestro conurbano bonaerense. Tenemos a Fabio Pérez, guitarrista y cantante de la banda, para contarnos un poco de esta fecha, pero básicamente queremos conocer un poco más de la música de este grupo que nos trae estos sonidos y estas canciones con color y sonido a madera, a cuerdas, a Río de la Plata. ¿Cómo te va Fabio? Pablo te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿O bien? Buen día. Buen día. ¿Dónde te encontramos? ¿En qué lugar geográfico? Ahora estoy en el barrio de Versalles, casi en el límite con Villarreal, que es el centro operacional de la banda. Bien, desde este costado de la ciudad de Buenos Aires, la banda viene tocando igual por un montón de lugares, por un montón de espacios del conurbano bonaerense, del área metropolitana. Hacete un poquito de historia para quien se encuentra quizás por primera vez al aire con mano a mano. Bueno, mano a mano tiene una historia bastante, bastante larga, porque nace de talleres de música para pibes del barrio de Versalles, que propiciaba la asociación mano a mano, la asociación civil, y esto te estoy hablando época 2001-2002, por ahí arranca toda la cuestión. Después de la música, los pibes mismos que iban a la tienda de música, se siguieron juntando y armando, juntándose a tocar música y armando la banda, y bueno, de ahí eso fue un poco llevando al que es hoy la banda más humana. Esos músicos que empezaron, solamente quedamos dos, pero seguimos ahí en la misma. Sí, gran historia, ¿no? De experiencia, de inclusión, ¿no? De juntarse en momentos difíciles a través de la música. Sí, sí, tal cual, porque de hecho, bueno, uno de los principales objetivos de la asociación civil era sacar a los pibes de la calle, estamos hablando de la época de la crisis, y bueno, sacar a los pibes de la calle con la escurita de fútbol, con talleres de plástica, talleres de música, apoyo escolar, esas cosas, y bueno, de ahí salió un poco el germen de lo que es hoy el Grupo Mano a Mano, que también es un poco hijo de esa época, y bueno, de todas las cosas que pasaron en esos años. Sí, hijo de esa época, y hoy, bueno, contemporáneo de esta época, que me parece que se empieza a parecer mucho, ¿no? Lamentablemente. Sí, por eso te dije, la perfección se iba a decir por ahora. Bueno, pero no, estamos acá porque justamente cuando tenemos esa experiencia de esos años, tenemos la posibilidad, en un lugar que cada uno le toque, de tratar de evitar que estas cosas vuelvan a suceder, y bueno, de continuar en la lucha, que básicamente a los que estamos destinados los agestimos. Teniendo en cuenta toda esta historia y este presente, ¿de qué habla Mano a Mano en las canciones? ¿Cómo es la comunicación que hacen desde las letras? No te pido especificaciones de cada una de las letras, porque obviamente tocan un montón de temas, pero ¿cuál es el objeto comunicacional que los inquieta y los hace decir? Y hay varias cositas, mirá. En principio, en términos estéticos, digamos que cada uno trae su agaje personal, todos somos, todos fuimos adolescentes y escuchamos rock en nuestra adolescencia, pero también un poco por esta cuestión de ir rescatando un legado cultural que nos determina de alguna manera como pueblo, como nación, que nos caracteriza, que nos identifica, fuimos encontrando que hay por ahí expresiones culturales dentro de lo que es no solo la Argentina, la Latinoamérica, la patria grande, que no forma parte de las lógicas del mercado, que no está dentro de lo que hoy llamamos mainstream, y que probablemente sea una voluntad de escamotear, de ocultamiento identitario de los rasgos culturales de nuestros pueblos. Y un poco en esa búsqueda vamos nosotros, tanto desde lo musical como desde lo literario, vamos a decirlo, de las letras, un poco redescubrir qué es lo que nos identifica desde el lugar que a uno le toca, porque tampoco dejamos de ser porteños, tampoco somos ajenos a la realidad, todo lo contrario. Y también hay una intención de tomar a la canción y a la expresión popular como un hecho político, básicamente. Me parece que eso es lo fundamental. Uno cuando canta una canción, cuando expresa, cuando está produciendo arte, contenido artístico, es un hecho político y no podemos ser ajenos a eso, no podemos escapar de esa realidad. Y creemos también que hay una fibra sensible que tocar en la gente cuando uno trata de expresar esas ideas, ¿no? Y tal vez el arte sea una de las formas menos convencionales y al mismo tiempo más productivas, más pragmáticas, más directas de poder despertar esa sensibilidad que hoy en día, sobre todo también en tiempos de redes sociales, en tiempos de TikTok y de 48 caracteres o no sé cuánto, a veces cuesta. Totalmente. Y me parece que va por ahí. Fabio Pérez, guitarra y voz de Mano a Mano. La banda toca mañana en Martín Coronado. Bueno, de la música, yo hablé del sonido de la banda, quizás torpemente, vos profundizá un poco más. En un par de líneas, ¿cómo se define? Yo hablé del Río de la Plata, hay un sonido ahí claro, ¿no? Sí, el Río de la Plata está muy cerquita, por eso es inevitable. Pero como te decía recién, hay una intención de rescatar un poco ciertas expresiones, ciertos ritmos, ciertas especies musicales que no solo son de nuestro país, de la Argentina, sino también de Latinoamérica. porque creemos que hay una historia en común y eso creo que nos hermana con todos los pueblos de Latinoamérica. Y poder dialogar y poner en conversación esas especies, esos estilos, esos instrumentos también, esas formas de decir, creo que enriquecen un poco la producción cultural. Así que tratamos de ir rescatando esas cositas que van apareciendo por ahí, que vamos encontrando, que vamos descubriendo de un género que por ahí no está tan en boga, pero que me parece que es importante rescatar, porque es parte de una historia cultural y social común de toda la tierra. Bien, eso es mano a mano. Excelente, excelente. Sí, sí, por eso abordamos de honga, música de Vida de la Plata, burga, festejo peruano, joropo venezolano, hay un montón de expresiones y también de pequeñas cositas que vamos rescatando de cada uno, porque uno no deja de hacer la síntesis de todo lo que escucha, lo que ve, lo que hace, lo que estudia. No nos erigimos. En cultores o mentores de esas músicas, sino de poder reformularla, de poder replantearla, de poder ayornarla también a la época y a lo que somos. Ahí va, mano a mano. Mañana en Martín Coronado, en la Asociación Civil Cultural Arte y Vida. Esto es cerquita de la estación del ferrocarril Urquiza de Martín Coronado, remedios de escalada 6.750. Entradas en la Alternativa Teatral, se meten ahí en el portal y buscan el evento mano a mano y van a poder comprar las entradas. Vamos a seguirlos escuchando ahora y en adelante, porque la música de mano a mano se queda girando en el programa a partir de este contacto. Dejate redes portales donde buscar más data, poder conocer más de la banda. Bien, tenemos dos discos editados. Un disco propio, se llama Vivir Riendo, está en Spotify, lo pueden escuchar ahí, también en YouTube, en todas las plataformas de música en streaming. En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, arroba, banda, mano a mano. Googlean banda, mano a mano y vamos a aparecer. Y también ahí nos pueden pedir el link, si quieren, para sacar entradas anticipadas, con descuento, campañan en Martín Coronado. Así que nos pueden buscar por ahí, banda, mano a mano. En Instagram, sobre todo, ahí nos pueden buscar y se enteran todas las fechas que tenemos acá en adelante. Tenemos varias agendas por delante. Así que les agradezco ya el contacto y el espacio. El disco se llama Vivir Riendo, les decía, y hay otro disco que se llama Celebrando lo Propio, que también está en Spotify, que cuenta con unas escenas propias, canciones también de otros compositores de nuestro país. Así que bueno, te invito a explorar nuestro universo. Excelente, Fabio. Un abrazo gigante. Otro para ustedes. Muchas gracias. Mano a mano. Bueno, y Vivir Riendo, el disco que nos contaba aquí el cantante de la banda, es este. Esta es la canción que le da nombre. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando.